Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 25, rematado de Traveling Time. Fren, esta subasta es el punto de quiebre que Amon usó para ayudar a los ptolemaicos a tomar el poder. Vivimos aquí a evitarlo, pero cuando llegamos se habían matado al subastador. ¿Cómo repercute eso en la misión? Un momento, ¿cuál es humo? ¡Ay no, fuego! ¡Huelo a pólvora! ¡La mansión entera podría explotar! Tienes razón, intentemos apagar el incendio. Buscaré una manta. ¡Ah! ¡Hicé algo mal! ¡La manta se prendió fuego! ¡Fuera! ¡Floren! ¡Tengo agua! ¡Splash! ¡Gracias, Kai! ¡Salvaste la mansión! ¿Y a nosotros? No te preocupes, Jack. Tú hubieras hecho lo mismo por mí. Eso estuvo cerca. ¿Habrán intentado ponerle fin a la investigación con un incendio intencional? En ese caso debemos actuar más rápido que nunca y averiguar quién mató a la víctima. Volvamos a inspeccionar la galería en busca de pistas antes de que se incendie otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joyera! ¡Masa con pinchos! ¡Una tortuga! Estamos en tortuga y una tortuga se está comiendo una pieza. Una tela rasgada Más que rasgada está hecha pedazos Mira, ese sombrero está en pedazos ¿Cómo está en pedazos? Y a juzgar por el bordado era de la víctima No veo indicios de ninguna explosión Deben haberlo despedazado Lo mejor será restaurar el sombrero como estaba Y esta placa es rara ¿Qué hace una placa de una escuela secundaria aquí? Y Henry está entre los nombres La P de Pelletier ¿Pero qué rayo significa penuria jargo? Tienes razón, al parecer te ha echado un nombre verdadero Debes decir, favor ¿Y qué es lo que está comiendo esta tortuga? ¡Ay no! Parece una nota para la víctima No puede comer eso La dejaré cerca a una planta o algo así La nota dice Pelletier ¿Cómo te atreves a amenazar con anular el resultado de la subasta? ¿Pelletier habrá contemplado la posibilidad de cancelar el resultado de la futura subasta? ¿Pero a favor de quién? ¿De qué lado estaba? Debemos averiguar quién escribió la nota Tal vez una muestra de esa sustancia que tiene nos dé una pista Manos a la obra No hay tiempo que perder Lograste tomar una muestra de las migajas que había en la nota para la víctima Analicemosla con el microscopio ¿Ven qué nos dice la futura subterránea? la sustancia sobre la persona que le escribió la nota a la víctima. Encontraste lentejas, garbanzos y cebollas crujientes. Mmm, esos ingredientes me suenan. Es cierto, esa sustancia es que es kohari, ese plato que conocimos en el Antiguo Egipto. Si alguien está comiendo kohari, debe ser el capitán Shafra de la Compañía de Comercio Egipcio. La víctima amenazó con alumnar el resultado de la subasta. Y el capitán Shafra se alteró. Debemos indagar al respecto. Capitán Shafra, encontramos una nota que le escribió a la víctima. ¿Cómo es eso de que amenazó con anular los resultados de la subasta? Bueno, tomé un pequeño altercado con Pelletier. Se quería la gran cosa porque el rey de Francia lo designó como subastador. Me llamó Skoria Egipcia y dijo que aunque ofertáramos más que nadie, anularía el resultado de la subasta. Pelletier se creía superior a todo el que no fuera blanco. Hasta pensé en dejarle unos fuegos artificiales inofensivos que lo despertarían a la madrugada en modo de venganza. Si sabía que no iba a ganar, tal vez se le ocurrió descartar los fuegos artificiales y pasar una detonación. No, jamás. Necesito que la subasta se lleve a cabo. Solo consideré darle un susto con algunas explosiones pequeñas, no matarlo. Además, tuvo una jaqueja terrible. No podía ni pensar hasta que le pedía a la filtrina un poco de láudano para calmar el dolor. Diga lo que diga, capitán Shafra. La evidencia revelará la verdad sobre el asesinato del subastador. Restauraza el sombrero de la víctima, pero ¿qué son esas manchas blancas? Parecen estar justo en donde uno pondría las manos para romper el sombrero. Llemosle el sombrero a Orlando. Él sabrá qué le causó esto a la tela y averiguaremos quién lo despedazó. El nombre misterioso que estaba atachado en la placa era Uriah, H de Haddonfield, es el representante de los británicos en la subasta. La placa era para una escuela secundaria. ¿Piensas que Penuria Had era el apodo que le pusieron a Uriah en la escuela? Disculpa, sé que no debería reírme. Esto es un asunto serio. Es cierto, en la placa está el nombre de la víctima y el de Uriah. Eso significa que fueron a la misma secundaria. Tal vez la víctima le haya puesto ese apodo del señor Haddonfield. Ya veremos. Su excelencia, durante la investigación nos topamos con una placa extraña que sugiere que fue a la escuela con la víctima. Jamás mencionó haberlo conocido. No dije nada porque quería olvidarlo. Ese hombre era un inepto hasta en esa época. Noticaba sin piedad alguna. El apodo de Penuria Had fue lo de menos. No tiene ni idea de lo que desencadenó entre mis otros compañeros de clase. Está claro que peletear no cambió en lo más mínimo. Cuando llegué ayer solo se dirigió a mí por el apodo de Penuria Had. Hasta trajo esa estúpida placa a la subasta solicitada por el rey de Francia para hacerme quedar mal. O a lo mejor usted se cansó de la cosa y quiso darle una lección que debería haber aprendido hace mucho. Jamás. Encontré una vida exitosa para demostrarle a la gente como él que estaba muy equivocado. No me rebajaría su nivel. Bien dicho. Bien dicho. Ahora espero que no haya sido él. Ay, Florian. Es una pena que este sombrero esté tan estropeado. Es un ejemplo perfecto del modelo que usaban los abogados en esta época. ¿Y sabes que pudo haber blanqueado la tela en el siglo XVIII? Por supuesto. Este sombrero fue manchado con jugo de cítrico. Así de simple. Por el aroma directo fue el jugo de lima. La persona que despedazó el sombrero tenía las manos empapadas. El jugo se filtró a la tela y la blanqueó. ¿Jugo de lima? Benito de Agostino come muchas limas. Nos ofreció y todo. Busquemos a Agostino y preguntémosle por qué hizo pedazos el sombrero de la víctima. Señor de Agostino, ¿sería tan amable de decirnos por qué rompió el sombrero de Henry Penetia? Oh, la la. Rompió el sombrero de Hoop. ¿Piensan que lo maté? Vaya insolencia. No le volé la cabeza, pero estaba muy disgustado con él. Peletión me dijo que se jubilaría después de la subasta y que se iría a un lugar donde jamás lo encontraría. Tengo más de 25 demandas iniciadas solo en el Caribe. Necesitaba que Peletión siguiera ejerciendo. Cuando le dije que le demandaría se me rió en la cara, así que tuve que demostrarle que podía ser despiadado si hacía falta. Por su bien, espero que haya despedazado el sombrero y no le haya hecho daño a su dueño. O sin dudas necesitará un abogado. Otro abogado. De vuelta en la galería. Bueno, al menos tenemos sospechosos sólidos en el caso del asesinato de Henry Peletión. La víctima acosada a su ex compañero de clases, Uriah Haddonfield. Peletión tuvo una actitud totalmente racista hacia el capitán Shafra y dijo que anularía los resultados de la subasta si la ganaban los egipcios. El único que le guardaba afecto a la víctima es el amante de las demandas, Peneto de Agostino. O por lo menos así fue hasta que Peletión anunció que pronto se jubilaría. Es cierto, Peletión no habría venido jamás aquí si no hubiera sido por la subasta. Volvamos a buscar pistas en la sala de subastas. Peletión no habría venido jamás aquí si no hubiera sido por la subasta. Peletión no habría venido jamás aquí si no hubiera sido por la subasta. A ver qué encontramos aquí. ¿Qué pasa? Pata de elef... ¡Ay! ¡Una pata de elefante! ¡Ay! ¡Qué hijo de su madre! ¡No! A encima lo tienen de tacho. es un corta puros lo deben haber usado para cortar el extremo del cigarrillo que mató a la víctima el mecanismo está recubierto por un líquido debemos tomar una muestra de inmediato ese cesto de basura era una parte de elefante que tristeza no quiero ni pensar que en una época era normal coleccionar trofeos del estilo pero tienes razón debemos examinar qué hay dentro de ese cesto de basura mira tú yo no voy a tocar eso lograste extraer una muestra del líquido oscuro que viene del corta puros llevemos el ácido encontraste un frasco de laudano en el cesto espantoso sabemos que el asesino consume laudano llevemos llevemosle el frasco aseo pero lo hiciste otra vez sin lugar a dudas el asesino usó este frasco de laudano tenía rastros de pólvora no pude extraer huellas arteriales pero sí llegué a una conclusión el asesino bebió directamente del frasco y dejó adn exactamente logré analizar la saliva que el asesino dejó en la boca del frasco usé el análisis sensitivo de metilación y pude identificar la edad tiene menos de 40 se da la casualidad de que tenemos varios sospechosos 30 años uno de ellos es el asesino que el asesino sea un pulpo la presencia de esta sustancia en el corta puros tiene una sola explicación un pulpo que ahí vamos te o no tenemos tiempo para acertijos la muestra del líquido oscuro que me traje no es tinta no había rastros de tintas la víctima así que debe haber sido el asesino quien se insucio y si el asesino dejó tanta tinta en el corta puros imaginen las manchas de tinta que debe tener y ni hablar de la mancha de su reputación estaremos atentos a un sospechoso con una mancha de tinta en marcha tenemos todo lo necesario para detener a la persona que mató a henry peletier a ver no tiene menos de treinta así que tampoco menos de treinta tenía ¿no? si o menos ah no menos de cuarenta era bueno a ver para vamos a seguir pasando no a ver ay yo no me acuerdo a ver menos de cuarenta bueno genial menos de cuarenta este no es este tampoco le faltan pistas la dueña de la hacienda a ver si si es ella tiene la mancha y tiene menos de cuarenta pero señor severin queda bajo arresto por el homicidio de henry peletier ¿como se atreven a hacer semejante acusación? tenemos las pruebas le dejó una amenaza a la víctima en francés hablar francés es moneda corriente entre la gente culta y de bien las manchas de tinta también son un indicio de sofisticación tiene tinta en el vestido y dejó tinta en el cortapuros que usó para armar el arma homicida señora severin basta de jueguitos sabemos muy bien que mató a la víctima ha Harry peletier era una víctima ese hombre mató a toda mi familia que hizo que les dije que en una época trabajé para peletia bueno no es del todo cierto era su esclava y también lograron mis padres y mi hermana hasta que vendió a mis padres y los sacó de la plantación de tabaco luego que se llevaran a mis padres como ganado mi hermana y yo intentamos escapar llegamos a un pantalón cercano pero atraparon a mi hermana vi a lo lejos como Harry peletier mató a mi hermana a lativazos con sus propios monos y en ese momento juré que sería más pudiente y poderosa de lo que él jamás y fue de lo que jamás fue el que me vengaría por lo que le hizo a mi familia e hizo una fortuna con los explosivos si, me casé con la persona correcta mi marido que en paz descanse me enseñó todo lo que sé sobre la pólvora y los explosivos cuando se presentó la oportunidad de ser la anfitriona de la subasta sabía que llamarían a Henry peletier como subastador al fin tuve la oportunidad de matar al hombre que asesinó a mi hermana ese monstruo betusto no me reconoció hasta que encendió el fósforo ojalá hubiera podido encender ese cigarro mil veces más una vez más fue suficiente señor Severy lamento que su pasado haya sido tan terrible pero queda bajo arresto le entregaremos a las autoridades tortugueses qué muy homicidio más terrible empatizó con el odio la señora Severy nacia peletier después de lo que le hizo a ella y a su familia aunque no sé si hubiera hecho lo mismo en su lugar por más perturbador que haya sido este asesinato vinimos a Tortuga por un único motivo la subasta debemos asegurarnos de que la compañía de las indias orientales consiga los derechos de los puertos franceses y las plantaciones del caribe si no lo hacemos los telemaicos se quedarán con el régimen en el futuro y no podemos dejar que eso suceda y bueno chicos terminamos el capítulo número 3 no sea terrible primero no me imaginé que iba a ser ella la asesina y por otro lado qué fea o sea qué feo pasado o sea tener esos recuerdos te vendan a tus papás como esclavos y aparte que un tipo mata a tu hermana en frente tuyo a latigazos encima y escuchar los gritos de dolor y todo no 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 terrible bueno chicos terminamos el capítulo número 3 lo voy a estar esperando el día de mañana para arrancar la investigación adicional no se la pueden perder porque aparte vamos a pasar al último distrito de este mapa no lo puedo creer así que bueno lo voy a estar esperando espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande y les comienzo bye chau chau